21 Records Dice música por tres razones, no por lo contrario Forma de comunicar lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina, soltarla en escenarios Dejó de ser rutina y se volvió necesario Dice música por tres razones, no por lo contrario Forma de comunicar lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina, soltarla en escenarios Dejó de ser rutina y se volvió necesario Es difícil entenderlo de regreso a los noventa Ritmos clásicos me representan, frescos son mi menta Pero mientras, aunque mientas, lo siento, bullshit no me entra Vamos, platícame más, mis ideales no están en venta Que yo mismo me entierro cuando en el beat me doy grasa ¿Qué te pasa? Es algo normal, pues siempre caigo en la caja Aún siento que mi cuerpo en este mundo todavía no encaja Me siento desubicado como la aguja en el paja Algo anda más Las cosas ya no son como se escribe Si duele lo sé Ya no son como se escribe En la realidad hoy en día es ficticia Ya no es lo que vives Te quejas toda la semana ¿Pero qué tal los fines? Suelto líneas auditivas Mejor cuídate el tabí Que no quiero darte problemas No vengo a que se complique Que las leyes de Newton ¿Quién diría al parecer si me rige? La fuerza con la que sale el track Es según la que aplique Si quiero camino fácil Antes de Rubens un lil Con tequila y bien sonriente Yo me incline por el hill No ando plantando semillas Yo planto directo el hit Contaminando en multitud Irradiación de Chernobyl En apuestas Sin camino Siempre elegí Si quiero voy Nunca me paso a pedir Demás que no mereciera Solo el respeto que doy Si tarde empezó Ya terminó Viviste el pasado Estando aquí el hoy Vente libertad por papel Este otro por jugarle Como todos lo hacen Bad Boy Dice música por tres razones No por lo contrario Forma de comunicar Lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina Soltarla en escenarios Dejó de ser rutina Y se volvió necesario Dice música por tres razones No por lo contrario Forma de comunicar Lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina Soltarla en escenarios Dejó de ser rutina Y se volvió necesario Si no te pones atento Hombre culto te va a comer Números infinitos Porque solo me das el 100 Y al que se pregunte Donde quedó el apoyo de alguien Nos consideran locos Por perseguir lo que nadie Nunca se me dio lo fácil Como fingir interés Me preocupan otras cosas Como pagar cada mes Que si molestan mis proyectos Algo ando haciendo bien Me preocupa no poder ver A mi madre envejecer Que al parecer Eso de crecer se me complica Que si esto Que si lo otro Que si se cruza una chica La mirada de una niña Que no más golpes suplica Vivir sin preocupaciones Pero eso ya no aplica Estás cayendo Dame tu mano Prometo no soltarte Confiar en mi Soy tan fiable Como un ebrio Tras el volante Duermen conmigo No preguntes Solo pulo el diamante Citar frases Y adornarlas No te hace el interesante Es un plano estructurado De ahí pasan a la maqueta Mi mente curiosa Mierda Pero cero respuestas Casi no enorme Donde por diversión Ellos apuestan De cuantos ceros Mañana es la cifra De gente muerta Como andar por ahí Como si no pasara nada El mundo es sexo Conduciendo Ya son puras mamadas Eso me orilló Siempre a pararle el dedo A la manada Y ahora gracias a alguien Soy fruto de no confiar en nada Dice música por tres razones No por lo contrario Forma de comunicar Lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina Soltarla en escenarios Dejó de ser rutina Y se volvió necesario Dice música por tres razones No por lo contrario Forma de comunicar Lo que se vive a diario Pulirla ya la cabina Soltarla en escenarios Dejó de ser rutina Y se volvió necesario Vap Team NTM Borderline Free Boom Classics Rubens G Cláss